Maldonado en el estadio Obtulio Varela. Cuando picaba el hombre de Maldonado, se torció el tobillo el asistente. Se torció el tobillo el primer asistente del partido. Bueno, insólito, se lo están llevando a caballito al asistente para el vestuario. Luego de la lesión, Javier Castro es retirado, no apreció la camilla. Y miren cómo va, está bravo el respecho caballito, para el que lo lleva. Deseja va detrás del asistente conversando con él. Veremos qué determinación toma el árbitro del partido. Los jugadores siguen conversando. Seguramente lo van a atender. Para mí un ejército de tobillo enorme se hizo el asistente, que se lo dobló cuando iba picando, casi que en la primera jugada del partido. Bueno, entró un particular para ser ahora de segundo asistente. Eso fue lo que se resolvió. Uno piensa que, de acuerdo a todos, para que esto continúe así, se va a reanudar el partido en el Obtulio Varela. 15 minutos estuvo. ¡Gracias! ¡Gracias!